Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a vuestro lugar de juegos y bueno gente hoy vamos a comentar un nuevo juego de pokémon para android e iOS, Monster Carnival Y bueno gente este juego me ha llamado muchísimo la atención porque como veis es muy parecido a un juego oficial de pokémon Pero es una mezcla de RPG digamos RPG android típico de mejorar los personajes, skins y demás vale Es un juego de pokémon como norma general, están casi todos los pokémon aunque todavía tienen que meter alguna generación pero hay muchísimos pokémon Y nada, básicamente es completar una especie de modo historia pero luego hay muchísimos más modos como por ejemplo arena, dungeons, etc vale Os voy a explicar rápidamente de que va y pues vamos a hacer unos cuantos combates para que veáis como el combate es muy parecido a un juego de pokémon oficial Vale, damos abajo a menú y aparece adventure, misión, backpack, pokédex y pokémon Vamos a meternos en la pokédex para que veáis todos los pokémon que hay Hay 637 pokémon y hay mega evolución o sea que el juego está muy 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 guapo vale A la izquierda nos podemos ir a adventure y como veis hay trainer challenge que eso es pues como la campaña, expedición, gym leader, ibis treasure, star pokémon y liga Y luego si le damos para la derecha que no sé si me deja, creo que no me deja porque soy todavía a nivel bajo eh No, no me va a dejar, no me va a dejar Pero hay bastantes más cosas porque he visto gameplay en inglés vale Porque mucho gameplay en español no hay la verdad Y bueno también le vamos a dar a pokémon y como veis pues aquí yo tengo a Monferno, a Sandlash, a Maguire, Clefairy, Pidgeotto y Eevee Hay muchos tipos de pokémon, puede ser común, raro, épico, legendario y no sé si alguno más, mítico creo que era Y como veis pues yo tengo a Monferno y aquí pues tiene todas sus estadísticas Ataque, defensa, ataque especial, defensa especial, velocidad Los ataques están en inglés, el nivel del pokémon, la vida, la experiencia, la habilidad, el tipo Obviamente es Monferno, es tipo lucha fuego Y las estrellas, como veis lo tengo a una estrella pero se puede llegar a tener hasta 6 estrellas Esos son atributos, luego le podemos dar a Evolve y como veis pues sale la rama evolutiva En este caso pues me queda hasta Infernail pero necesito a Monferno a nivel 35 y de 2 estrellas Moves que es Movimiento, Grado que es como para subirlo a más 1, más 2, más 3, otra forma de subir el pokémon Y necesitamos como veis aquí que lo estoy moviendo como una especie de cartita que se consigue en el modo campaña de pokémons Y luego cosas que no he desbloqueado como Stars que no sé qué es y UV Y bueno, como veis tengo a Eevee que es un pokémon común Sin embargo, como veis arriba es que no sé cómo lo puedo... voy a poner una pequeña edición Para que veáis donde pone que es tipo normal Aquí este es raro, como veis el fondo es azul Y este es el mejor que tengo por así decirlo que es épico Que tengo el fondo morado Luego hay algunos más como legendarios y míticos como he dicho Y bueno, básicamente es eso Yo quiero que veáis el combate Así que vamos ahí lo primero de todo a hacer un combatito Para que veáis cómo es Aunque realmente ahora mismo no sé qué tengo que hacer Back to Pokémon... vale, tengo que ir a volver al instituto Pokémon Para que no hablen, yo la verdad es que me salto los diálogos Pero bueno, aquí está Silver Yo me llamo Todd Deadward Pero porque he puesto el nombre así al azar El que me salió Y bueno, vais a ver cómo son los combates Muy buenos, los gráficos están súper súper bien Las animaciones son la hostia también Como veis tiene un Piplup a nivel 7 y yo un Monferno a nivel 12 Podemos cambiar, dándole a Switch Pokémon Y aquí aparecen pues los ataques Y te dice si son neutros, si son débiles o si son fuertes Como por ejemplo Ember es tipo fuego Y como Piplup es tipo agua Pues pone Not Very Es decir, que no va a salir bien básicamente Bueno, voy a sacar a Clefable No es Clefairy, es Clefable Porque no lo he probado todavía Y la verdad es que me gustaría ver cómo va Vale, no ha hecho Growl Vale, como veis a la derecha podemos darle auto Y lucha automáticamente Y por 2 para que vaya Para que las animaciones le hagan el doble rápido Pero bueno, voy a dejarlo en por 1 para que veáis cómo va el combate Aquí Double Slap Que no sé lo que es la verdad Pero le quito bastante porque obviamente le saco 5 niveles Y es un épico Así que es normal que le quite tanto Vale, como veis pues Piplup se va a la mierda Consigue un poco de experiencia Aunque bastante poca, sinceramente Es decir, que la experiencia donde más se consigue No son con los combates Sino con caramelos raros Que puedes subir de nivel a los Pokémon con caramelos raros Que hay de varios tipos Uno sube más experiencia y otro menos Vale, voy a darle a esto y lo he matado de un golpe Me cago en la hostia Pero como veis está muy chulo el tipo de combate Y también están muy bien las animaciones Es un juego que la verdad está bastante, bastante bien Y está en la Play Store De forma gratuita Y eso que lleva bastante poco el juego, eh Vale, deciros También quiero enseñaros cómo se capturan Pokémon Porque es algo importante, ¿no? Hay muchas personas que Que a lo mejor por el factor de que no les gusta Cómo se capturan Pokémon Pues no descargan el juego O no lo juegan O por el factor combate, etc Me lo voy a meter aquí en esta hierba A ver si nos deja Como veis Aparece un Pokémon Que no sé por qué ahora no me carga Un Hut Hut No sé por qué no me carga Puede ser por la conexión, eh Pero es la primera vez de verdad La primera vez que me pasa Que no carga Pero bueno Aquí si le damos a Catch Abajo a la derecha Pues me aparecen las Pues las bolas que tenemos Tengo 30 Pokéballs 14 Superbolas Y Ultrabolas tengo 10 Así que vamos a darle a Pokéball Tira una Pokéball Y es como un juego normal de Pokémon Es que es muy, 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 muy parecido Pero bueno No lo voy a capturar Porque no quiero un Hut Hut La verdad lo voy a matar De un golpe con el Mofeno Uy, perdón Voy a dar a por 2 de rápido Vamos a hacer Ember Que es Aqua Y lo matamos Oh, pues no, no lo hemos matado Tía Vale, pues vamos a hacerle Scratch Que es arañazo Y muerto Perfecto Vale Y ya os digo El juego está Muy, muy, muy bien Yo Os animaría a que lo probaseis 100% Porque mola una pila Y bueno Aquí como veis Hay un evento Aquí si le damos arriba Mira, arriba ¿No? Donde hay bastantes circulitos Le damos a Gachapon Y aquí Pues por Diamantes O bien por moneditas Que ahora mismo no tengo Podemos conseguir Pokémon Primera Segunda Tercera generación De cuarta y de quinta Ahora mismo no se puede No se puede Podemos conseguir ítems Technical Gachapon Que son ataques Y FG Que no se lo que es La verdad Pero arriba Como veis Pone 5 días Y 9 horas left Es decir Es un evento En el que te puede salir Mewtwo Lo cual está bastante bien Pero le he dado a varios Y no me ha salido Mewtwo Pero bueno Que lo vamos a hacer Vale, arriba a la izquierda Tenemos el personaje Este juego va por energía Cada acción que hagas Pues Te quita un poquito de energía Vale, aquí tengo archivos O sea que Tía, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? Vale, deciros que los sonidos Son muy parecidos A los del Pokémon normal Hay algunos que no Pero otros que Son muy, muy, muy Pero que muy parecidos Así que bueno Voy a volver Voy a hacer las misioncillas Para que el vídeo dure algo más Y para que veáis Pues cómo va el juego Que tiene muy pocos tirones O un poquito piselado Pero la verdad es que Está súper, súper, súper chulo Y bueno, ahora mismo Estamos de noche Pero hoy día se ve Muchísimo mejor todavía Arriba a la derecha También tenemos el mapa Un mapa Vale, si me dejan ver Un mapa que Se puede mover con el dedo Vale Ha hecho la misión de miento A ver, déjame en paz Un mapa que se puede mover Con el dedo Aunque ahora mismo Estamos dentro Del Pokémon Institute Del Instituto Pokémon Y no podemos ver Mapa bien Vale, vamos a salirnos Para verlo Como veis aquí Si se puede ver bien Esto es área El área en el que estamos Vale Pero si damos a World Pues aquí aparece Pues todo el mundo Que hay básicamente Como veis Es enorme Hay muchísimas ciudades Y mola mucho Pero mucho Vale, voy a volver a darle Porque es que no sé Qué quieren que haga La verdad Ah, vale Con el profesor Elm Vale Voy a pasarlo Porque no quiero Leer ahora mismo Vale Sí, 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 sí Madre mía Ah, mira Y nos dan Recompensas Bueno, obviamente Esto sí cambia Con el juego de Pokémon normal Que te dan recompensas Por las misiones que haces De experiencia Tanto para el entrenador Como para En plan como objetos Porque tú no Creo Si mal no recuerdo No puedes subir A los Pokémon A más del nivel Del entrenador Es decir Arriba a la derecha Como veis Bueno, ya se ha quitado Pero estoy a nivel 17 Por los Pokémon Creo que pueden estar Como máximo a nivel 17 Y eso pues Es para tenerlo en cuenta La verdad Vale, me gustaría tener Algo para poder darle A los Pokémon Para que veáis Como sumen de nivel Como por ejemplo Vamos a subir a Monferno Le damos Aquí Donde pone experiencia La barrita de experiencia Pone up Así en chiquitito Pues nos salen los caramelos Hay Pues el morado Que da muchísima experiencia Los verdes Y los azules Le voy a dar uno verde Por ejemplo Y ha subido Hasta nivel 14 Le voy a subir un poquito más Nivel 15 No aprende nada Raro es La verdad Que no aprende Ningún ataque Mira, por ejemplo Aquí quieres Aprender Fury Swipes Que es Golpes Furia Pero la verdad Es que no me mola Así que le damos a cancel Y ya está Y bueno gente Yo creo que lo vamos a dejar aquí Yo creo que el juego Está muy muy bien Y lo podéis descargar gratis En la descripción Si no está en la Play Store Lo buscáis Tanto para Android Como para iOS Así que bueno gente Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Podéis dejar un like Si no, no pasa nada Suscribiros, comentaros Y muchas gracias Por escucharme Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y adiós